Y no es como dijo Clara Brugada, que el respeto ajeno es la paz, el respeto ajeno es la paz, el respeto propio es la paz en todo caso, pero entre las naciones, entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz, el respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, esa era la idea. Sí, no, pero a Xochitl sí le arman un lío porque la bandera, la bandera se abaraza y se abraza y se les pone a todos en el Zócalo, no se les quita la oposición, eso es lo que Xochitl hizo. Decir que no le va a quitar la bandera a quienes no piensan como es, que va a ser una presidenta para todos, que la bandera nos va a cobijar a todos. Y señora Clara Brugada, en lugar de que el respeto ajeno es la paz, pues mejor el agua ajena es la paz, hay un relajo en Insurgentes ahorita por culpa de su gobierno, Clara Brugada, por culpa del gobierno de la Ciudad de México, de Martí que repartió caca con leche. Leche, sí, así, no voy a decir ese, no lo digo elegante, no es elegante señor jefe de gobierno, repartir excremento con leche, usted lo hizo y ahora gasolina con agua, primero diciendo que no, primero haciéndole al tío Lolo y ahora ya, y por eso la ciudad es un caos ahorita en Insurgentes. Entonces, culpa de Martí que ya se debe largar, largar de la ciudad, el gobierno este debe ya acabar. Ya los que vivimos aquí estamos hasta el copete de sus indolencias, de sus frivolidades y de sus malas citas de Benito Juárez. Oye, senador, pues bueno, sí, muy criticado, la verdad es que he tenido muchas críticas, sobre todo de este sector, el jefe de gobierno, las hemos aquí reflejado de alguna forma, y pues ya no falta nada, porque dice que se tienen que largar el 2 de junio, días más menos, porque ya ves que el miércoles previo a la elección, pues se terminan las campañas, pero si no me equivoco entre hoy y mañana, deberíamos estar exactamente al 50% de las campañas. Más o menos, tendríamos que estar, ya corrió todo marzo, tendría que correr todo mayo, si termina por ahí del 30, Sofía, el 27, por ahí debe ser, entonces a lo mejor estamos al 50% de las campañas. Yo estoy seguro que Tahuada está arriba, en las encuestas, el martes lo acompañé a mi universidad, a la universidad La Salle, y ante un auditorio repleto de más de mil personas, le fue muy bien, le fue muy bien. Y no es un auditorio que llegó a gritarle, jefe de gobierno, aplauso, no, lo escuchó, lo fue convenciendo, y se fue desempeñando ahí, con naturalidad, con orden, yo veo bien que a Santiago Tahuada avanzando a paso firme para acabar con esta mediocridad y esta leche con caca. Bueno, vamos a pausa, continuamos con Germán Martínez, estamos aquí por una mañana.